El creer en nuestra comunidad representa en que podemos tener un medio ambiente sustentable y un medio ambiente empatado con todos los recursos, no solamente los recursos de medio ambiente, sino los recursos humanos, los recursos económicos, y que creemos en que cada vez nuestra sociedad va a hacer mejor las cosas para que dejemos un mundo mejor para nuestros hijos. Eso es lo que representa para Saltillo. Representa para Saltillo que, pues bueno, que muy probablemente, el ICLEI por ahí nos ha mencionado un poquito, por haber ganido ese premio de primer lugar en competitividad y sustentabilidad. Conocernos, nosotros apoyamos a las autoridades a darles los temas, las capacitaciones, y en cómo pueden involucrar las dimensiones de la sustentabilidad. Menciona la parte de la ciudadanía. Definitivamente, si no se involucra la gente, la comunidad, en todos los procesos, en todas las acciones que se realizan, no se puede lograr hablar del desarrollo sustentable. Tienen gran capacidad de hacer acciones. Efectivamente, con los ejemplos del relleno sanitario, pocas ciudades en México están aprovechando el biogás del relleno para generar energía. Esa capacidad precisamente les permite acercar acciones, tecnologías. Tienen buen liderazgo, tienen buenos expertos, y lo que considero es que lo que hoy están haciendo pueden compartirlo a muchas ciudades en México y en el mundo. Gracias. 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 Gracias.